Bueno y así de esta manera vamos finalizando, Ana, nuestro programa del día de hoy desde este fantástico escenario que es el Monumento Nacional a la Bandera. Por supuesto también desde este lugar donde está permanente la llama ardiente como verdadero homenaje a los caídos y que han luchado por nuestra independencia, nuestra querida patria. Exactamente, y también la llama representa aquello que está constantemente encendido, la búsqueda por revisar nuestra historia, revisar nuestros orígenes, pensándonos como argentinos y revisar constantemente estas luchas por la independencia que conformaron nuestra identidad y que es necesario que realmente tengamos el compromiso de conocer para pensar el futuro y para comprometerse con lo que viene. Y un homenaje permanente a la vocación de servicio y al patriotismo representado por el querido Manuel Belgrano, que fue un hombre muy humilde y realmente comprometido con la identidad y que tanto lucharon para tener lo que hoy tenemos y que disfrutamos de nuestra patria. Es el mensaje para los que en estas etapas democráticas van asumiendo la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro país y que ojalá lo hagan con la mayor responsabilidad como lo hicieron nuestros patriotas. Les digo feliz día a todos los papás porque es nuestro día, ¿no? Exactamente. Feliz día para vos y para todos los padres que nos están mirando allí del otro lado, que disfruten en familia de este domingo y que estén, por supuesto, siempre acompañados y enseñando y aprendiendo mutuamente como yo en este momento lo estoy haciendo junto a vos. Feliz día para Mingo, papá, también Iván, Daniel Petravici, todo el equipo, Juan Martín también que está en otra tarea y Ariel que conforman y Ángel también, por supuesto. ¿Cómo no? Feliz día para todos los padres. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.